Tras la publicación este lunes de la posibilidad de que el Gobierno de España instale un centro de acogida de emergencia y derivación de inmigrantes en terrenos del aeropuerto de Ciudad Real, el Ayuntamiento de la Capital Provincial ha emitido un comunicado en la voz del alcalde en el que no solo rechaza con rotundidad la propuesta, sino que denuncia la deslealtad institucional del Gobierno de España que no habría comunicado nada al consistorio. Ante las informaciones periodísticas que hemos conocido en este mediodía de que el Gobierno de España pretende instalar el aeropuerto de Ciudad Real privado, un auténtico campo de concentración, desde el Ayuntamiento de Ciudad Real tenemos que manifestarnos absolutamente en contra de esta iniciativa. Carece de sentido en los tiempos que corren, absolutamente incomprensible para todos los ciudadanos de esta tierra y de este país, que se creen establecimientos como el que pretende hacer el Gobierno de España en Ciudad Real. Igual que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se ha manifestado radicalmente en contra de este proyecto, nosotros lo hacemos públicamente para decir que en todo lo que esté en nuestra mano, no permitiremos que en unos terrenos dedicados a un aeropuerto, dedicados a una zona industrial, se ubique a seres humanos en instalaciones precarias, creando un auténtico gueto en instalaciones privadas de un aeropuerto privado en Ciudad Real. Esto no obedece a ningún tipo de política migratoria, sino sin duda a una política absolutamente desnortada por parte del Gobierno de España, sobre el que el Ayuntamiento de Ciudad Real va a trabajar para que no sea una realidad este tipo de instalaciones en su término municipal. Desde la Junta de Comunidades también han mostrado este lunes su sorpresa y estupefacción por la noticia. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha contactado con la Secretaría de Estado de Migraciones, donde le confirmaban que este es un proyecto que está en estudio.